setups de suscriptores primer capítulo de esta serie si quieren que yo reaccione a sus setups déjenmelo en mi discord se vienen al chat de textos setups y acá me dejan su setup si quieren unirse está acá abajo el link en la descripción y más nada sin más preángulos comenzamos para comenzar tenemos el setup de joack y acá tenemos una foto acá en el fondo tiene unos funko pops cosa que se me antojó cuando empecé a ver las fotos de los setups anteriores así que empecé a coleccionar funcos como vemos tiene doble monitor esto parece una tele igual que como tengo yo una televisión ahí y principalmente te das cuenta por el pie y porque tiene como una especie de marquito abajo mal ahí por las televisiones y a chuparla porque nos delata que somos pobres después tiene un monitor el chi yo tengo una 11 básicamente es parecido a mi setup acá vemos que tiene un mando no sé si es de play 4 que sea un mando simplemente para jugar un teclado que no llego a ver qué marca es me parece que es un red dragon si no me equivoco es el red dragon de switches rojos que suena un huevo vale baratísimo y además es súper bueno después acá tenemos un mousepad habit de hecho tengo el mismo mousepad pero en la versión pequeña y ese debe valer como tres veces más porque es grande ya sabemos que los sobre evalúan para que nosotros compremos mousepad xxl porque somos mongólicos y así mouse literalmente no se la marca tampoco los periféricos están confusos y como vemos acá un gabinete sentei bueno sé que sentei principalmente porque es el gabinete que me quería comprar antes del gabinete que me compré yo tiene para seis fanes tres acá y uno acá y dos acá arriba acá tiene un ryzen debe ser un ryzen 7 algo así por el disipador que es el grande y el que tiene rgb memorias ram también de nuevo debe ser una memoria alta frecuencia porque tiene disipador con rgb etcétera eso solamente viene para las memorias ram de con mucha frecuencia y la placa madre parece que también tiene rg pero bueno acá más nada que analizar y los componentes son gabinete sentei z20 lo dije fuente gay max de 600 watts 80 plus bronce placa madre b 450 steel legends y tarjeta de vídeo 1650 super literalmente casi todas las pc con ryzen tienen la de 650 o 1660 super de hecho es lo más normal ahora 8 gigabytes a 3200 megahertz y un tera de ssd un tera de ssd y un tera de hdd está despegadísimo chabón con el almacenamiento y si el procesador es un ryzen 7 2700 siguiente setup es de sunray que nos manda la versión 2 del setup ahora con mouse como vemos acá no se parece nada al otro setup acá abajo los postercitos son los mismos aquella vez no aparecían estos de acá la caja de los auriculares noga que acá están los auriculares no estoy muy familiarizado con noga pues ya que acá no hay noga y acá un bush y camade épico literalmente un simple gancho a la pared y listo no hace falta gastarse miles de pesos como vale un camade el router de wifi ahí al lado de la pc si tiene el router al lado de la pc buenísimo tengo el router lejísimo la verdad es que es un dolor de huevo mal esto chiquitito es un mousepad si no me equivoco es de genius porque tiene el escorpioncito el teclado sigue siendo el led mark tidus si no me equivoco después el mouse x strike es demasiado parecido al mío esto de acá ustedes dirán qué carajo es esto de acá es goma eva hay goma eva en sus países no lo tengo ni puta idea pero bueno como decía esta vez sunray vino equipado tiene mouse cosa que antes no tenía y acá se ve todo mucho mejor acá tiene el monitor que es de 75 hertz y no me equivoco acá tiene el sony vegas esto creo que es movavi o filmora algo así acá el fotoscape guacho y el loguito de razer porque es gamer y acá el costado no más tiene todos los periféricos las cajitas de los periféricos yo las tengo acá arriba todo eso es de periféricos y tarjetas gráficas y ahora el setup de iam cuco gm acá tenemos el setup de noche de ahí oscuritas full rgb mal chabón lo único que te digo que la puede cagar es este ventilador de acá atrás que no es rgb sé que no es rgb porque tiene como cuatro puntos de iluminación teclado con luz fija si no me equivoco este modelo gabinete es el que a mí me encanta es como que una parte está torcida o levantada y de ahí sale el rgb el monitor ahí en negro porque vayas a ver acá se ve mejor como se ve acá la tira led que sale como de levantamiento del gabinete y literalmente no puedo ver más nada de la foto acá se ve de día y la verdad es que un 10 guacho para empezar tiene ahí un monitorcito tranqui un mando de play 4 con solero puto un teclado que parece de membrana pero tiene rgb todos sabemos que el rgb da fps así que no importa si es de membrana rgb es igual a fps y mouse inalámbrico por lo que parece acá atrás tiene unos parlante citos está todo todo chido core i7 7700 3.6 gigahertz turbo boost a 4.2 gigahertz gtx 1050 de 2 gb de ram 16 gb de ram ddr4 fuente de poder corsair 1000 rm placa madre gigabyte gaming p 81 terabytes de hdd y 240 de ssd literalmente una pc que está mamadísima un i7 7700 tiene unas cuantas generaciones arriba pero aguanta como el primer día no mejor ahora un setup de un amigo de iam cuco como vemos tiene una laptop como yo jugaba antes con un mouse no gallo creo es una sony bay o por lo que se ve acá chabón jugar en una bay o puede ser un poco molesto pero la sony bay o son conocidas porque son como en este caso tiene un celeron a 1.8 sin gráfica obviamente gráficos integrados de intel 2 gb de ram ddr2 y 240 gb de disco duro como digo con muy poca plata esa computadora se puede dejar andando decente antes de que se vayan quiero que me dejen su setup en mi disco no importa si es bueno si es malo yo lo voy a ver voy a reaccionar y voy a decir que me parece también con los componentes de la pc y los periféricos y además quería mandar unos saludos a hardware con 13 años y un último saludo para hardware con sosa 18 que fue el último suscriptor y ahora sí sin más preángulos nos vemos en el próximo vídeo adiós no